Con la definición de los semifinalistas del desafío, después de las últimas salidas de Tarzán y Maleja, empezó la parte definitiva entre ocho participantes. Hubo un detalle que los seguidores del programa no pasaron por alto. La situación se presentó durante la visita de varios de los antiguos competidores, en donde compartieron algunos consejos y momentos especiales. Al final de ese encuentro mostraron la copa y varios de los actuales competidores la tocaron, hecho que para algunos fanáticos del desafío, es premonición de mala suerte. Lo bueno es que Valkyria no tocó la copa, ya sabemos la historia, decían varios televidentes en redes sociales, comentarios que la señalarían como la ganadora para ellos. En el desarrollo de la prueba, Valkyria demostró su copacidad y terminó en el primer lugar, muy delante del resto, con lo que obtuvo el primer cupo a la final. Alexa terminó en el segundo puesto. Estos fueron algunos de los comentarios en redes sociales. Y tú, ¿qué opinas de esto? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.